Con el aroma de bellas flores De cuyas fieles se deriva Surte de fluvios de mis amores Que a ti sutiles han de embriagar Surte de fluvios de mis amores Que a ti sutiles han de embriagar En una orquía Llena de amor Con las caricias Me dieras Descansar en suave licor En copa de oro De mis quimeras Serán los besos que yo te diera De fuego ardiente y con fervor Así pedirte como quisiera Tener curas es eterno amor En una orquía Llena de amor Con las caricias Tú me dieras Descansar en suave licor En copa de oro De mis quimeras Serán los besos que yo te diera De fuego ardiente y con fervor Así pedirte como quisiera Que me curases de eterno amor Dime el fulgor divino de tus ojos Para alumbrar y cenar En sombrecidas Y así tocar en rosas Mis abrocos En suave floración De luz y vida Dime el fulgor divino de tus ojos Dame el fulgor divino de tus ojos Para alumbrar mi senda En sombrecidas Y así trocar en rosas Mis abrocos En suave floración De luz y vida Quiero tomar mis quejas en arrullos Al conjuro feliz de mi ansia loca Después Después Convin Mis besos con los tuyos Y morirme Aromado Por tu boca Quiero tomar mis quejas en arrullos Quiero tomar mis quejas en arrullos Al conjuro feliz de mi ansia loca Después 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 fundí Mis besos con los tuyos Y morirme Aromado Por tu boca Es inútil Es inútil Mi afán Por conquistarte Por conquistarte Que ni me quieres Hoy Ni me querrás Yo me contento Amor Con adorarte Dios hará Lo demás Lo demás Yo me contento Amor Con sembrar En el camino azul Por donde vas Tú Sin mirarlas En tus sendaposas El bien Quizá mañana Quizá mañana Las verás Tú Sin mirarlas En tus sendaposas El bien Quizá mañana Quizá mañana Las verás Yo me contento Amor Yo me contento Amor Con sembrar Rosas Dios hará Tu lo demás Lo demás En tus ojos En tus labios En tus manos Hay que resurrar en pétalos En flor Yo le pido A tus ojos me mire Y a tus labios Que sentirme suspir Y a tus manos Que mitiguen el fuego de mi amor Y lejos de conquistar Tanta grandeza El hielo de tu dester Va marchitando Un encanto azul De tus permesas Que en mis sueños Va borrando La dicha en mi corazón Virgencita Ven y con tus manos Con tus labios Con tus ojos Ponle fin a mi dolor Y lejos de conquistar Tanta grandeza El hielo de tu dester Va marchitando El encanto azul De tus permesas Que en mis sueños Va borrando La dicha en mi corazón Virgencita Ven y con tus manos Con tus labios Con tus ojos Ponle fin a mi dolor Preciso es que Te diga Mujer de mis quimeras Que tú eres en mi vida Mi única ilusión Que vivo atormentado Por mil ojos Deseo Deseos de adorarte Con ansia Con ansia Y fuerecí Perdona si te ofende Mis buenas pretensiones Pero es que no concluentes Lo que es para mí Lo que es para mí El sueño de mi alma La luz de mis quimeras Pues tú eres en mi vida Mi última ilusión Perdona si te ofende Mis vanas pretensiones Mis vanas pretensiones Tú eres en mi vida Tú eres en mi vida Mi última ilusión No puedo comprender En mi ansiedad Si aún me quieres Incierto el corazón Busca en su afán ¿Por qué lo llenes? No sé si sonríe O acaso soy yo soy En vano ya busqué La realidad Tus ojos al mirar No me ablandean De tus quereres Tus labios al besar Los aventan De aquellas mieles Quisiera enloquecer Pero saber Si en mi locura Me pueda yo beber Con más pasión Y más tenura Quisiera enloquecer Quisiera enloquecer Pero saber Si en mi locura Te pueda yo beber Con más pasión Y más tenura Quisiera enloquecer Pedía Dime quién es más bonita Dime quién es más bonita Dime quién es más bonita Fragante y se veía rosa, es él tan como el bambú. Dime quién es más hermosa, ella o tú. Dime quién es más hermosa, ella o tú. Si es él y entre las mujeres, la que tu aroma soy yo, dime si acaso la quieres como yo. Dime si acaso la quieres como yo. Y al ver la distancia inmensa entre la rosa y mi amor, enrojeció de vergüenza la pobre flor. Enrojeció de vergüenza la pobre flor. Dos cosas hay en mi vida, imposibles de alcanzar. La gloria de tu sonrisa y el cielo de tu mirar. Y dos cosas hay en mi sino, de pronto me han de matar. Lo inmenso de mi cariño y el no poderte besar. Lo inmenso de mi cariño y el no poderte besar. Y dos cosas hay en mi cariño y el no poderte besar. Tus ojos, hoy si me mirar, resueña, me has de besar. Y dos cosas hay en mi cariño y el no poderte besar. Tus ojos, hoy si me mirar, resueña, me has de besar. Tus ojos, hoy si me mirar, resueña, me has de besar. Tus ojos, hoy si me mirar, resueña, me has de besar. Mi tierra, el sol lindo, vergel donde crece el nardo y la rosa y el rojo clavel, las palmas lentiles que al aire se besen y las amapolas cuajadas de miel. Allí es donde crece la roja granada, la azul campanilla y el blanco jazdil. Oye, canta el hombre de puma encarnada, la tórtola india y el dulce clarín. Allí sus mujeres parecen de sueño, sus ojos son grandes. Cármela es su piel, negra a sus labios, su talle es pequeño y conchas de caca parecen sus pies. Oh tierra, mi tierra de ardientes fragancias, de campos floridos y cielo turquí. Recoge mis pensamientos, recoge mis ansiedad y cuando yo muera recoge mentiras. Allí sus mujeres parecen de sueño, sus ojos son grandes. Cármela es su piel, negra a sus labios, su talle es pequeño y conchas de caca parecen sus pies. Oh tierra, mi tierra de ardientes fragancias, de campos floridos y cielo turquí. Recoge mis pensamientos, recoge mis ansiedad y cuando yo muera recoge mentiras. Recoge mis pensamientos, recoge mis pensamientos, recoge mis pensamientos, El bien que tu amor me brinda, soy un celoso guardián, si eres mi tesoro linda, ¿cómo no sentirme amar? Quema sobre terciopelo, coral, sándalo, marfín, todo tesora mi anhelo, en ti lucero de abril. Fino cofre cincelado, tiene mi amor para ti, tesoro por fin hallado, tesoro que presentí. En la fe con que te adoro, cumplo bíblica cerció, en donde está mi tesoro, allí está mi corazón. Fino cofre cincelado, tiene mi amor para ti, tesoro por fin hallado, tesoro que presentí. En la fe con que te adoro, cumplo bíblica cerció, en donde está mi tesoro, allí está mi corazón.